Seguimos en la noche, señor Erick Goicochea, sobre las ayudas que ha brindado Venezuela a otros países de la región, como Nicaragua, como Bolivia, como el mismo Cuba, pues han sido ampliamente criticadas por los venezolanos, han dicho que los recursos que deberían invertirse en el país se están desviando, se están yendo hacia otros lugares. El caso de Cuba, por ejemplo, podría recordar a los cubanos el llamado periodo especial cuando el régimen cubano dejó de recibir la ayuda de la Unión Soviética tras su disolución en 1989. ¿Sería un caso similar en esta oportunidad si la revolución bolivariana dejara de entregarle esta ayuda petrolera, económica, social? Mira, el desarrollo desigual que hemos tenido todos los países latinoamericanos nos obliga a coordinar políticas económicas, monetarias y fiscales, coordinadas en función de poder generar el mayor crecimiento posible con los menores impactos sociales no deseados para nuestra población. Por eso la colaboración social que se está realizando en todos los países del ALBA, en el hermoso proyecto de UNASUR y en el aún más importante la Unión de Estados Americanos, la CELAC, es sin lugar a dudas la mejor política de integración económica y social que ha vivido el mundo, sin lugar a dudas, en los últimos 50 años. Y en función a esa política, la revolución bolivariana no solamente está garantizando toda la ayuda a América Latina y sobre todo a la revolución cubana, sino que todos los estados latinoamericanos en estos momentos han reconocido a Cuba, se ha reincorporado a la Organización de Estados Americanos, ha habido la solicitud de incorporar a Cuba en todos los foros internacionales latinoamericanos. Y ese reconocimiento internacional no solamente otorga una legitimidad política al proceso revolucionario cubano, sino a la legitimidad social en función de todas las políticas de integración que se han generado en América Latina. Entonces, no es la revolución bolivariana la que garantiza única y exclusivamente la ayuda y el apoyo a la revolución cubana. Somos todos los países latinoamericanos que hemos reconocido que el excluir a Cuba de todo el concierto interamericano ha sido un error histórico y sobre todo de ver a la OEA como la Secretaría de Asuntos Internacionales del gobierno norteamericano. Ahora, señor Rubio, ¿está el chavismo gobernando dos países, a Venezuela y a Cuba, o están los hermanos Castro gobernando a Cuba y a Venezuela? Los hermanos Castro, de manera muy inteligente, han manipulado las aspiraciones políticas de Chávez, la manera de querer ver las cosas. Hay una codependencia. Cuba, económicamente, está sobreviviendo por el petróleo de Venezuela, por los millones de dólares que Venezuela le ha donado, y obviamente Cuba le ha brindado la fortaleza ideológica al chavismo, al gobierno del presidente Hugo Chávez, incluso las relaciones. Qué increíble que todos vayan a Cuba, se reúnan, se junten, y al señor Goy Cochea sí puedo decirle algo. Muy bien que todo el mundo quiera que Cuba se incorpore a la OEA. ¿Por qué el gobierno cubano no se ha incorporado a la OEA si tanto interés tienen todos los demás países? ¿Por qué no quiere aceptar la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos? ¿Por qué no quiere hacer elecciones libres, compartidos, con pluripartidismo? O sea, hay un grupo de cosas que hay que conocer la realidad cubana. Pero, señor Goy Cochea, mire, yo con todo respeto, de verdad, y Jason, si me lo permites, de verdad, con todo respeto, si tanto ama usted a Cuba, váyase a vivir como el cubano promedio, que no tiene comida, que no puede libremente decir lo que piensa, que dan golpizas a las mujeres porque sencillamente discrepan del gobierno, o tienen sus esposos presos o sus hijos, o sencillamente porque no pueden viajar como les dan la gana. Se nos agota el tiempo, señor Rubio. Vamos a darle brevemente la oportunidad al señor Goy Cochea para que responda. Señor Goy Cochea. Mira, cuando no tenemos argumentos para desarmar intelectualmente el adversario, utilizamos el ataque personal. No voy a entrar en esa dinámica, señor Rubio, en verdad que sí. Lamento, sin lugar a dudas, todo el proceso de frustración y de vida que usted está demostrando. En estos momentos, Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia, Argentina, Brasil, han demostrado que solo unidos es posible salir de la pobreza en América Latina. Y eso, señores, ha sido un elemento que se ha sembrado en la conciencia de todos los pueblos latinoamericanos y que no estamos dispuestos a renunciar. La unidad latinoamericana es el único mecanismo posible para salir de la pobreza en nuestra región. Y en eso, sin lugar a dudas, que el destino manifiesto de Venezuela, que es la integración y que venimos sin lugar a dudas con esa bandera desde el libertador Simón Bolívar, lo estamos demostrando hoy. Y para eso es que hoy se demuestra que América Latina se encuentra unida en pedir no solamente la ayuda para orar en función de la salud del presidente Chávez. En estos momentos, las organizaciones de base, todas las estructuras de base, no solamente venezolanas, no solamente del partido de gobierno, sino el Partido Socialista Unido de Venezuela, sino absolutamente toda la gente, ha manifestado su apoyo irrestricto en que la recuperación del presidente Chávez sea lo más favorable y pronto. Entonces, yo lamento que en verdad este tipo de expresiones se estén dando en televisión. En Caracas, Venezuela, quiero agradecerle mucho al señor Eric Goicochea, politólogo responsable de formación política de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, por haber estado con nosotros. Muy amable. Gracias. Y también en Miami, Florida, muchas gracias, señor Nelson Rubio, analista, político, cubano, periodista, por habernos acompañado a darnos su punto de vista para todo el continente. Muchas gracias. Gracias a ti. A todos nuestros televidentes los invito a que nos envíen sus comentarios a www.ntn24.com Escríbanos en Twitter a arroba ntn24, también a arroba segurizati ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos que tengan muy buena noche. Gracias. Gracias. La noche. Gracias. eis. Gracias por ver el video.